¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de PES 2017. En esta ocasión les traigo la Liga Ecuatoriana o Copa Lubricantes Havolain para el PES Professional Patch 4.4. Se ha subido gracias a Latin PES Edit. Aquí tenemos las características de lo que trae. Por ejemplo, la intro de la Copa Havolain, kits actuales, plantillas, rostros, tatuajes, minifaces, valles publicitarias, la Copa Havolain en sí. Y además trae actualizada la Liga Argentina a un 90% aproximadamente, está en un 80%. Alrededor de 60 rostros agregados. Los links de descargan lo tienen aquí, parte 1, parte 2, están subidos a Mega. Y los créditos a Latin PES Edit y EJAS. Y por el material a PES Gamers Web, Black Bull Stadium, Stadium Maker, Jonathan Face Maker, G2X, EA, Octavio Face Maker, JM10 Kit Maker y Kit Maker ZSC. Primeramente, pues me estaba dando cuenta, ahorita estaba revisando mi canal, que no tengo el PES Professional Patch para PES 2017 en ninguna versión de la Q4. Así que les voy a dejar este link por acá, también de PES Free Downloads, para que ustedes puedan descargar todas las partes del PES Professional Patch si aún no lo tienen. El último es el versión 4.4 y es con el que está compatible el parche que les traigo ahora. La descarga la van a hacer bajando hasta aquí por los links del autor Mega o Sharmods. Y es importante tener las demás partes, versión 4, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Así que las demás las tienen aquí, por ejemplo, si abren esta parte de aquí, se les quedará la 4.3, asimismo deben de volver a bajar. Y aquí están los links de descarga. Y más acá abajo la 4.2 nuevamente. Bajamos y acá vamos a encontrar los links de descarga y por aquí el completo 4.0 y por acá el 4.1. Así que ahí les dejo yo todo el material para que ustedes puedan descargar si no tienen el PES Professional Patch o las versiones que a ustedes les haga falta. Así que vamos ahí. Aún no me falta a mí instalar la versión 4.4, así que vamos a hacerlo y lo mismo van a hacer desde la 4.0 si aún no la tienen. Así que vamos a abrir la aplicación que es esta y se nos abrirá este setup. Vamos a darle a siguiente y aquí vamos a escoger la carpeta donde vamos a instalar el parche. Yo por ejemplo lo que lo tengo aquí, mi Pro Evolution Soccer 2017, seleccionamos y le damos a siguiente, instalar y esto se comenzaría a instalar rápidamente. Y está listo, esto es lo que tendrían que hacer desde la versión 4 o dependiendo de las versiones que les falten. Y ahora sí vamos a la copa lubricante Schaveline. Bien, vamos ahí, tenemos el Edit y por acá el encito del archivo. Vamos a extraer aquí. El derecho a extraer aquí, vamos a esperar a que se extraiga. Y ahora el archivo Edit, vamos a colocar igualmente, extraer aquí. Listo, abrimos esta carpeta, la primera. Y bueno, aquí tenemos el modo de instalación, por aquí la página. Y por aquí el modo de ampliación para que ustedes puedan ver cómo se generan los cpk. Entonces esta va a ser la manera correcta de instalar los cpk con el dp file is generator. Así que les vamos a dejar esta imagen abierta, hasta mientras. Y vamos a colocar extraer aquí en este archivo RAR. Una vez listo, les quedará esta carpeta de aquí. Vamos a copiar todos estos archivos o cortarlos como ustedes deseen. Yo los voy a cortar. En la carpeta vamos a abrir Pro Evolution Soccer 2017, la carpeta Download. Y vamos a pegar por la parte de aquí. Están ahí listos, pegados. Ahora sí que vamos a regresar a donde teníamos el parche. Vamos con el archivo Edit y este es el archivo que debemos de copiar o cortar. También igual como ustedes deseen, en Documentos, Konami, Pro Evolution Soccer 2017 y carpeta Save. Si ustedes desean, pueden hacer un respaldo del archivo Edit, que es este. Pueden colocar, añadir a Edit.RAR y tendrán el respaldo listo. Aquí es donde vamos a pegar, reemplazamos y listo. Este está actualizado, como ven, el 10 de agosto del 2018, que es el día de hoy. Así que los fichajes están listos. Y ahora sí vamos a abrir el dpFile List Generator para poder generar los cpc correctamente. Aquí vamos colocando uno por uno, accesorios. Y nada, vamos a dejarlos por ahí. EQ1, EQ2, Fix y Selector. Y los demás son los archivos dps profesionales. Así que vamos a colocar en el botón rojo Generar. OK. Y cerraríamos la herramienta. Y listo, amigos. Ahora sí, ya está todo listo para que nosotros podamos comenzar a disfrutar del juego. Con la copa de lubricantes Havoline, gracias a Latim Pesedit y Joffre Alexander Sandoval. Así que eso sería todo, amigos. Nada más vamos a abrir el juego por aquí o por aquí. Vamos a abrirlo por la parte de acá en esta ocasión. Es por Profesional Patch. Colocamos los settings del juego. O por acá, Play Game. Por acá, si queremos cambiar la pantalla de inicio. Por ejemplo, Salam, Aplicar. O por aquí cualquier otro cambio que nosotros queramos hacer. Y pues ya les dejaría nada más con la previa de todo este parche. Eso sería todo. Espero que el video les haya gustado y les haya servido. Si fue así, no se olviden de dejarme su like, de suscribirse al canal. Y nos veríamos en un próximo video tutorial. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.